Bonita Bonita flor, la más bonita, si eres tú mi dulce amor, tu cara es la hermosa luna, tu sonreír es como un sol, que me das calor, con su mirada, tus labios son. Mi inspiración, si eres tú, 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 la más bonita, bonita flor, mi dulce amor, 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 amor. Bonita flor, hermosa rosa, así eres tú, 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 mi corazón. Bailando tú, eres un ángel, un ángel lleno de plenor. En el amor, en el amor, no existe nadie, con la ternura que hay en ti, así eres tú, 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 la más bonita, bonita flor, mi dulce amor. Amor, 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 amor. Con permiso, gracias. Gracias.